Esperando a las personas, parece que llegó alguien o no, otro lado. No, 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 no. Tienes que ser. Ahí está, sí, sí. Hola, hola, hola. Aquí estamos, una nueva semana más de Lili Fitness Live. ¿Cómo están ustedes? Comenzando la semana, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Hazme saber cómo estás, cómo ha ido tu lunes, ¿preparados ya? ¿Te has preparado para esta rutina de ejercicio, esta nueva rutina de ejercicio? Hazme saber si me escuchas bien, si la imagen está bien, que me ves bien, házmelo saber, mándame cualquier insignia, no sé, un dedito ahí arriba, una cara feliz, un corazón, yo qué sé. Hazme saber si me ves y si me estás escuchando bien. Ah, sí, hola, 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 eco, aquí estamos. Qué alegría verte y estar otra vez aquí contigo, prepararnos para una rutina más. En tanto, recuerda, en tanto te esperamos un poquito más, vas a poner tu música, recuerda tu música, tu música que te llena de energía, porque estamos en Lili Fitness Laila, tu ventana de alegría de cada día. Estamos muy, muy bien, estamos con la décima, la décima rutina de ejercicio, Dios, cómo pasa el tiempo. En tanto, tú ya pusiste tu música, la música que más te gusta, la música que te llena de energía, la música que te motiva a moverte, yo te voy a decir los instrumentos que necesitamos hoy. Como siempre, la colchoneta, ok, si no tienes la colchoneta, recuérdate, una toalla de tela gruesa, ok, nuestras dos botellitas de agua, de un litro y medio, de dos litros, que igualmente nos van a ayudar. Si tú tienes dos mancuernas, dos mancuernas, también las puedes utilizar, si eres un intermedio, puedes utilizar un par de mancuernas de dos, de dos y medio, de tres kilos, ok. Si no, pues, si eres un base, si eres a nivel base, las botellitas de agua o cualquier instrumento que pesen lo mismo, que sean de la misma, del mismo peso, ok. Esto es lo que necesitamos para hoy, necesitamos energía, necesitamos ganas de movernos. Y voy a decirte rápidamente, nuestros cuatro ejercicios, son cuatro ejercicios nuevos que tenemos, estos ejercicios los vamos a repetir por tres series, cada ejercicio por treinta segundos, de una serie a otra tenemos cuarenta o treinta segundos de descanso. Si eres un nivel base, ok, recuérdate seguir las cosas más simples, coge el nivel base, si eres un intermedio o avanzado, coge las cosas más difíciles, el ejercicio más, 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 que te dé más, que te ayude más, ok, que te muevas más, más difícil podemos decirlo así. ¿Qué podemos decir? ¿Estamos listos? ¿Pusiste tu música? ¿Me estás escuchando bien? Hazme saber porque están llegando más gente, pero no sé si me escuchan bien, si me ves bien, házmelo saber, por favor, que es importante eso también, porque así yo puedo. Hazme saber que me estás escuchando, veo que están llegando más personas, estoy muy contenta de eso. Repito los instrumentos que necesitamos si tú te conectaste recién, recién, la colchoneta o la toalla gruesa, si eres un nivel base, dos botellitas de agua de un litro y medio o dos litros, ok. Si eres un intermedio o ya tienes manualidad con las mancuernas, un par de mancuernas de dos kilos, de tres kilos, puedes trabajar tranquilamente, ok. Y necesitas la parte más importante, la energía, las ganas de moverte. Vamos a comenzar con nuestra rutina, con nuestra pequeña rutina de calentamiento. Preparados. Inspirando, expirando. Inspira, eleva tus brazos bien, expira. Inspira, expirando, bajas, vas a abrir arriba y mueve tus brazos, vas a doblar tus piernas, vas a mantener tu columna recta, activar tus abdominales. Y mantengo ahí, mantente ahí, mantente ahí, eleva tus brazos bien, crece, alontar, aleja tus hombros de tus orejas. Inspira profundo y brazos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y vamos a mover al mismo, hacia atrás los hombros, dame, cuatro, tres, dos, uno. Vas a mover tus brazos hacia el frente. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro más, tres más, dos más. Y los hombros. Cuatro, tres, dos, uno. Y vamos a movernos lateralmente. Abre tus piernas lateralmente. Y vas a mover tus brazos hacia arriba. Este calentamiento va a ser un poquito diferente, ¿eh? Vamos. No te olvides de respirar con la nariz, botar con la boca. Respira con la boca cerrada. Dame cuatro, tres, nueve, 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 dos, y uno. Y vas a mantenerlo ahí, brazos lateralmente. Gira un poquito tus hombros. Cuatro, tres, dos, uno. Y manténlo al centro. Laterales. Girando caderas. Girando los hombros. Cuatro más. Tres más. Dos más. Uno. Y vengo. Rodillas arriba. Rodillas arriba. Si no coordinas tus brazos, deja tus brazos aquí, al centro. Y mueve tus talones hacia atrás. Vas a dar unos pequeños talones hacia el glúteo. Vamos. Si tú puedes coordinarlo, vamos aquí. Pruébalo, pero, ¿eh? Después que hayas probado, si no puedes, los dejas ahí, pero. Reparamos. Los brazos. Vamos. Últimos. Cuatro. Tres, dos, uno. Y rodillas arriba. Crece. Crece. Respira. Respira. Lleva tus piernas y brazos. Diagonales. Laterales, laterales. Vamos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Sonríe. Dos. Marcha. Vamos. Esa marcha activa. Recuerda que la marcha debe ser activa. Mueve tus brazos. Eleva tus pies del piso. Manteniendo tu columna recta. Uh. Cuatro. Si tú eres como intermedio, te doy este. Venga. Vas a hacer pequeñas, un pequeño trote en el plugar. Cuatro más. Tres más. La parte, el nivel base está acá. Dos más. Uno. Y vengo. Laterales. Respira. Mueve tus brazos. Vas a mover tus brazos. Déjalo sin. Uno más. Dos. Y caderas. 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 Lateralmente. Activa siempre tus abdominales. No te olvides de eso. Mantén tus rodillas dobladas. ¿Eh? Cuatro. Gíralo. Tres. Dos. Uno. Vengo al centro. Vas a darme una sentadilla. Y vas a venir. Luego. Dos. El nivel base va a bajar un poquito hacia atrás. Y vengo. Un poquito hacia atrás. Y vengo hacia arriba. El intermedio. Bajo un poco más. Y vengo. Respira. Inspira. Inspira. Y el último. El último. El último. Te vas a quedar. El base te puedes quedar aquí. Mantén los brazos. Seguina con los hombros. Vas a apoyar tus manos. Ahora. Y vamos a hacer el gato. Venga. Respirando. Activa los abdominales. Eleva. Eleva tu columna. Vamos. Cuatro. Vamos. Tres. Vamos. Dos. Vengo hacia arriba. Vengo hacia arriba. Inspiro. Y cierro mis piernas. Bien. Y voy a bajar completamente. Quédate abajo. Quédate abajo. Quédate abajo. Quédate abajo. Respira profundo. Dobla tus rodillas un poquito. Y última. Tu cabeza viene hacia arriba. Uh. Uno más. Inspira. Extiende todo. 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 Y baja. 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 Quédate abajo. Quédate. 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 Inspira profundo. Esta vez. Vas a cruzar tus brazos. Y tu parte superior. La vas a llevar lateralmente. Tus piernas. Tus cadenas se quedan ahí. Al centro. Tus hombros y tus brazos. Vamos. Deja tu cabeza relajada. Cuatro. Tres. 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 Uno. Vengo al centro. Inspiro. Y vamos al otro lado. Venga. Venga, venga, venga. Hasta donde llegue. Sin hacer esos pequeñitos. Como siempre decimos. déjalo ir, deja ir tu cabeza relajada inspira, trata de mantener tus piernas bien estiradas 3, 2 1, vengo al centro inspiro, vas a doblar tus piernas vas a mantener a tratar de mantener tu columna lo más recta posible y vas a llevar los brazos atrás vamos abre el pecho, inspira estirando déjala caer los brazos lentamente relaja tu cabeza tus hombros, tus brazos damos una buena inspiración expirando lentamente vas a subir, última tu cabeza bien vamos acá, manténlo ¿cómo estás? bien caliente ¿estás sudando? ¿sí? bien yo también, vamos aquí si no no pierdes el equilibrio mantén los dos, las dos manos atrás ¿ok? si no, estamos aquí simple, 4 3, 2, 1 veo que están todavía entrando bien, bienvenido bienvenidas inspira y vengo hacia arriba hacia arriba, hacia arriba y bajo ¿estamos listos? si tú llegaste en este momento haz un poco de un calentamiento rápido, rápido, rápido ¿ok? muérete ¿sí? que iniciamos en tanto te muestro el primer ejercicio recordémonos siempre ¿eh? como siempre lo digo la primera serie es un poquito lenta la segunda y la tercera vamos más rápido entre un ejercicio y el otro la primera es más lenta porque explico qué cosa tenemos que hacer cómo tenemos que mantener nuestro cuerpo y todo yo me voy a poner para este ejercicio aquí vamos a trabajar los abdominales diagonales y el central ¿ok? manteniendo la pierna doblada apoyándola sobre la colchoneta la otra pierna la vas a estirar yo dejo correr el tiempo ahora vas a poner tus manos aquí mantén todo parte el tiempo no quiere partir el tiempo no quiere partir ¿qué le pasa? vamos parte, parte hijo mío no quiere bueno esperemos a ver esperemos otra vez veamos ok ahora sí me dio caprichoso el teléfono también vamos inspira y vamos lentamente ¿ok? del centro vas a ir lo más lateral posible centro y lateral posible trata de mantener tus hombros abiertos tus codos bien abiertos tu pecho más que tus hombros tu pecho inspira y expirando inspira y expirando lentamente hasta donde tú llegues lentamente vamos vamos con el siguiente inspirando nos ponemos del otro lado igualmente ponte del otro lado inspira listos vamos inspiro igualmente vamos lento del centro al lateral mantén tu columna recta respira mueve mueve junto no es que mueva la cabeza la cabeza se mueve junto con la parte superior de tu cuerpo respirando inspira y fuera el aire cuando vas hacia abajo hasta donde tú llegas importante sentirlo diagonal venga falta poquito no te quedes el último y perfecto tengo lo dejo vamos con nuestro segundo ejercicio que vas a tener vas a tener aquí las piernas un poquito abiertas listos vamos a hacer sentadillas estamos con los el nivel base perdón el nivel base es aquí y vengo ok aquí al centro apoya bien tus pies sobre el piso y imagínate que vas a sentarte el intermedio vas a bajar más y vas a hacerlo lento no es tan rápido inspira y lentamente tus piernas son un poquito más abiertas inspira trata de mantener lo más lento posible tu cuerpo tu columna inspira y vengo jaja el próximo ejercicio coge tus botellas de agua vas a mantener tus piernas un poquito abiertas en línea con tus caderas tus manos hacia adelante las palmas de las manos ok inspira y vas a hacer una media luna hacia arriba y vas a bajar lento vas a hacer una media luna y vas a bajar lento inspira media luna y vas a bajar trata de mantener tu columna recta activa tus abdominales hazlo lento hazlo esta lentamente si tú eres un intermedio pues coge tus pesas igualmente tus mancuernas y vas lento trata de no hacerme esto ok lentamente perfecto vamos con el último ejercicio nos vamos a poner mira me pongo esta parte y vas a ponerte así como estoy yo columna recta si tocas el piso bien si no no y vas a hacer esto aquí vamos vamos vas a ir una pierna después de la otra y toca el piso de la pierna que se queda al centro ok intermedio puedes hacer un poquito de salto si tú quieres si te sientes bien siempre y cuando mantengas tu columna recta estoy con el nivel base el nivel base aquí dobla tus piernas dobla la pierna que se queda parada vamos vamos que te falta poco y gracias ok estamos ahí en el descanso estamos ahí en el descanso descansa pon puedes beber un poquito mete tu colchoneta porque ahora sí la segunda y la tercera serie nos vamos a todo a todo descansamos los 15 segundos solo de de cambiar de un ejercicio a otro por lo tanto estamos aquí vamos a ir aquí lo mantenemos hey sí 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 gracias venga va falta 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 un poquito mantengo no te pares muévete 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 no te me quedes parada eh posición todo el ar todo el pie estiro manos estamos listos listos vamos inspiro presento y laterales vamos inspira y fuera el aire inspira del centro hacia el lado lateralmente hasta donde tú puedas ir ok recuerda que es importante más importante es mantener tu columna recta activa tus abdominales imagínate que alguien te tira del centro de la cabeza hacia el techo y va inspira al centro y trata de sentir los michelines laterales sí 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 vamos al otro lado inspiro mantengo igualmente mi posición recta columna activo mis abdominales manos atrás al centro vamos fuera el aire centro fuera el aire ando lentamente inspira expirando inspira profundo nariz y bota por la boca inspirando expirando venga 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 que podemos hacerlo bien respira te falta poco no te pares no te pares no te pares hazme un talcazo más lento ok venga el segundo la sentadilla estamos listos abre tus piernas mantén tu línea recordemos que los el base solo es aquí una media sentadilla inspira vamos el base aquí apoya manda tus glúteos imagínate que la silla que utilizábamos hace hace una semana está atrás y tú quieres llegar sentarte de ahí donde estás ok tu silla está muy lejos muy lejos inspiro estoy con los intermedios lentamente abajo y vengo trata de mantener tu columna neta activando tus abdominales si tú no haces esto no activas los abdominales de seguro venga vale vamos vas a coger tus mangueras o tus botellitas de agua mantén las piernas abre tus pies en línea con las caderas los brazos un poquito doblados tres dos uno venga inspira haz la media luna cuando bajes trata de abrir de alejar tus hombros de tus orejas y fuera el aire inspira y fuera el aire lo vamos a mover un poquito más rápido un poquito solo inspiro más seguido más que rápido más seguido más consecutivo fuera el aire venga y vengo inspiro y perfecto vamos a ver el cardio el cardio el cardio el cardio ahora una y toco si no toco el piso no importa ok estamos listos aquí y vamos a mover lateralmente inspiro vas estamos aquí mantén tu columna recta ok quieres más cardio eres un nivel intermedio saltan un poquito y venga activa tus abdominales salen el aire estoy con los bases aquí dobla tus piernas y vas toca el piso trata de tocarlo si no lo tocas no importa lo importante es moverse como siempre decimos 3 2 1 venga respirando respira aprovecha para beber aprovecha para beber no te olvides de eso hemos terminado nuestra segunda serie vamos a la tercera y última marcha 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 que tal si nos ponemos una una hacerle un poquito más rápido esta tercera ok siempre y cuando mantengamos la postura correcta más que todos los abdominales inspira nos vamos ponlo ahí vengo toco 7 8 vengo mantengo y ya inspira fuera el aire del centro lateral recuerda que tu cabeza no es que se mueve sola mueves toda la parte superior de tu cuerpo todo el tronco inspira centro y lateral centro y lateral venga venga que va falta poquito no me dejes sola no me dejes sola no me dejes sola último inspiro tienes el tiempo solo de cambiar venga ahí ay 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 posición activo abro los ombro los codos 3 2 1 y vamos venga un poquito más consecutivo de un ejercicio al otro si puedes hacer si puedes mantener tu columna si no hazlo lento y fuera el aire inspira fuera el aire inspira del centro lateral deje que baje ese codo deje que ese codo toque la pierna si es posible si es posible si no no inspirando te falta 3 último venga el segundo ¿cuál es el segundo? la sentadilla ¿no? a verla recuerda que estás aquí esta vez lo hacemos un poco más rápido más seguido 4 3 2 1 y venga inspiro expiro si estás en la parte base si estás en el intermedio mantén la posición venga fuera el aire apoya 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 tus pies apoya tus pies al piso utiliza el piso para andar para bajar y subir ¿eh? ¡fuuu! 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 ¡ja ja ja! venga las mancuelas las botellitas marcha 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 no te me pares no te me pares mantén la posición de los pies la columna recta dobla tus rodillas y la media luna hacia arriba ¡fuuu! ¡inspira! ¡fuuu! 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 habíamos dicho la segunda serie que lo hacemos un poquito más seguido ¿ok? abre 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 el pecho cuando vas hacia arriba ¡inspira! ¡fuuu! ¡fuuu! ¡inspira! y vengo inspira y vengo inspira ¡fuuu! te falta poco abre el pecho dos uno y venga ¡ay ya ya ya! pronto listos a sus marcas listos la posición estamos aquí columna recta activo los abdominales dos uno mira mira hacia abajo sin bajar tu cabeza eh intermedio tú estás aquí lateral inspirando expirando vas hasta acá doblas tus rodillas un poquito más mantén tu columna recta ¡vamos! que es el último ¡ay! 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 dame cuatro más no dame un poco más de cuatro segundos ¡venga! ahora son cuatro ¡fuuu! último ¡ay! ¡qué bien! ¡qué bien! ¿cómo estás? ¿cómo estás tú? ¿qué tal? ¿estás con ánimo ahora sí? te quedaste un poco nada de pereza ¿eh? nada de pereza me imagino estás muy bien te sientes con ánimos de seguir tu día hacer tu trabajo de volver a hacer tus cosas de la casa si tienes que hacerla si no si tienes que volver a tu trabajo vas a volver con más energía y si estás aquí en Italia pues nada vas a cenar con energía para mí ha sido un placer estar contigo una vez más un día más recuérdate que tienes diez diez rutinas hasta que nos vemos la próxima semana con esas diez rutinas tienes para hacer cosas increíbles ¿eh? ¿ok? por lo tanto hazme saber si lo has hecho mándame una fotito una fotito un pequeño vídeo también puedes hacer mándame algo que me certifique que tú has hecho movimiento porque si no ¿qué causa? estamos aquí solamente cuando estás conmigo y te mueves no es posible vamos un besito grande cuídateme mucho para las personas de mi país buena tarde para las personas aquí en Italia buena cena y buenas noches chao 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 chao